Buenos días. Quiero saludar a don Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, a don Miguel de la OSA, CEO de Siemens, a Conrad von Hegel, director del Centro de Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y a los expositores que participarán en esta conferencia online de digitalización minera. Del mismo modo, agradezco a Siemens por invitarme a participar de este seminario y relevar temas importantes para la minería como son la transformación digital, la automatización, ciberseguridad y participación de la mujer en esta industria 4.0. Con más de 170 años de historia, Siemens es una empresa alemana que está presente en más de 190 países y destaca a nivel mundial por su liderazgo y excelencia en ingeniería, innovación, calidad y confiabilidad, y que desde 1907 está en operaciones en nuestro país. Para nosotros, como gobierno del presidente Sebastián Piñera, es muy interesante ser parte de eventos como este donde dialoguemos acerca de temas contingentes para nuestro sector en un escenario donde la robotización, automatización y el uso del Big Data en los procesos mineros son una realidad que ya golpea nuestras puertas. En este contexto, la emergencia sanitaria que vive nuestro país y el mundo ha impactado fuertemente la vida social y laboral de los chilenos. El gobierno del presidente Piñera, preocupado y ocupado desde el día 1 ante esta situación, ha implementado una serie de protocolos para controlar su expansión. Conscientes de este escenario, la minería es una de las pocas actividades económicas que se ha mantenido en pie y ha seguido operando producto de un gran esfuerzo conjunto de los trabajadores, de las empresas y también de la autoridad. Por otro lado, como Ministerio de Minería, en conjunto con el sector, hemos realizado un trabajo temprano, permanente y responsable para enfrentar cada uno de los efectos de esta pandemia. Bajo esta premisa, hacemos un reconocimiento a la minería y a su gente por su cultura de seguridad y la incorporación de medidas necesarias para resguardar la salud y la vida de sus trabajadores. Asimismo, valoramos el importante compromiso y esfuerzo que han realizado los trabajadores mineros, donde más de 200 empresas han adoptado turnos de 14 por 14, además de operar con dotaciones mínimas. Gracias a este esfuerzo, la minería ha sido una industria resiliente frente al impacto del COVID-19 debido principalmente a su alto nivel organizacional en materia de seguridad y donde solo un 2% de sus trabajadores se encuentran contagiados. No obstante, hemos pedido a CERNAGIOMIN, entidad fiscalizadora, un despliegue en todas las regiones para reforzar las fiscalizaciones, difundiendo la información de respetar todos los protocolos sanitarios y que se hagan las denuncias correspondientes ante cualquier irregularidad en las faenas. Al mismo tiempo, esta emergencia generará aprendizajes y nuevos estándares para la industria en sus procesos y también formas de operar que sin duda la harán una actividad más fuerte para enfrentar nuevos desafíos que sin lugar a duda llegarán. En este escenario, la minería 4.0 nos aportará herramientas fundamentales que nos ayudarán a enfrentar los retos de estas nuevas formas de operar y aquellos relacionados a las mejoras en productividad, sustentabilidad y seguridad para los trabajadores. Hoy ya contamos con los centros integrados integrados de operaciones que se encuentran en las divisiones de El Teniente y Chuquicamata de Codelco y que operan con tecnología de punta. Estos centros permiten monitorear procesos y manejar equipos en forma remota para optimizar el ciclo productivo integralmente y cuidar la vida y la salud de sus trabajadores. En términos de seguridad, la automatización y digitalización de la industria minera entrega además la posibilidad de que los trabajadores puedan desempeñar sus funciones de manera más segura y en favorables condiciones de trabajo. Por su parte, la digitalización en el mundo minero nos está ayudando a solucionar problemáticas como la interconexión de procesos, además de permitir la interoperabilidad de los equipos para una comunicación inteligente y toma de decisiones con información en tiempo real. El manejo eficiente de datos a través de la Big Data será igualmente fundamental para la trazabilidad de los procesos productivos y las mejoras en materia de sostenibilidad, ya que actualmente los compradores tienen especial interés por conocer cómo se produjeron estos metales, cómo se llegó al producto final. En sentido, para el gobierno del presidente Sebastián Piñera es de vital importancia que los diversos actores del sector privado, como empresas mineras y proveedores de tecnologías, interactúen entre sí y en materia de digitalización de la misma manera como lo han hecho algunos países desarrollados que trabajan de forma colaborativa en investigación y en desarrollo. Esta cooperación acelerará el paso de la minería hacia una industria digital automatizada y más sostenible, lo que permitirá mantener la competitividad de nuestra industria en el largo plazo. En resumen, sabemos que vivimos momentos complejos producto de esta emergencia sanitaria, pero también estamos conscientes que esta industria es fundamental para el desarrollo de Chile, pero siempre supeditada a los criterios sanitarios. Todas estas medidas que ha adoptado el sector han permitido seguir produciendo con dotaciones mínimas. Y a su vez, creemos que la continuidad de la minería es indispensable para cumplir los compromisos que nuestro gobierno adoptó frente a la pandemia, convencidos de que esta actividad se convertirá en una de las palancas de la economía y la generación de empleo en la etapa posterior al coronavirus. Finalmente, a los organizadores y participantes de esta conferencia les deseamos el mejor de los éxitos durante las tres jornadas y es de esperar que de esta instancia obtengamos interesantes conclusiones que nos permitan seguir desarrollando este sector tan importante y necesario para Chile. Muchas gracias.